Música En el día de hoy estamos haciendo la charla general para ingresantes a la Facultad de Humanidades. La idea es que los ingresantes, estudiantes que quieren cursar nuestras carreras puedan acceder a un primer encuentro con no solo las autoridades sino con todos los servicios que tiene la Facultad. En un principio serían unos 2.500 ingresantes. Las carreras que se brindan en nuestra Facultad son el profesorado de inglés, profesorado y licenciatura en Letras, profesorado y licenciatura en Historia, la licenciatura en Sociología, Filosofía, profesorado y licenciatura, Geografía, profesorado y licenciatura y de la carrera del Departamento de Ciencia y la Información, las carreras de Bibliotecología, Bibliotecario Escolar, profesorado y licenciatura en Bibliotecología. Las carreras de Sociología y Ciencias Políticas están muy bien en cuanto a número, cada año tienen más ingresantes y estamos muy contentos con esto junto con el resto, por supuesto, de las otras carreras. Las carreras que se están evaluando, sí, están evaluando abrir las carreras que fueron cerradas en la dictadura, fundamentalmente Ciencias de la Educación y Antropología. Podríamos decir que también está contemplado el tema del recorrido en arte junto con la Escuela Malarro. Así que, bueno, la verdad que la oferta que tenemos, más la que estamos pensando, cada vez se amplía más y está pensada para las necesidades, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad y de lo que nos requiere la comunidad. Nosotros acá estamos trabajando para que todos los estudiantes, todos y todas los estudiantes de la Facultad de Humanidades puedan arrancar los inicios de la vida universitaria con toda la información que necesitan, porque sabemos que el cambio de la educación secundaria a veces implica, hacia la universitaria, a veces implica serias dificultades. Entonces nosotros creemos que nuestro rol como centro de estudiantes es estar presente en todos los momentos y poder generar un acompañamiento que permita a los ingresantes continuar los estudios a lo largo de toda la carrera. Hay muchos problemas que están relacionados con la inscripción, con el sistema del CIU Guaraní, que para los ingresantes se actualiza o empieza a funcionar un poco después de las arrancadas de las cursadas. Entonces ahí como que genera una cierta confusión. También los horarios de las cursadas suelen estar muy cerca de la fecha de inicio. Entonces, bueno, son todas cuestiones que tienen que ir sabiendo, además de cuestiones que en este contexto socioeconómico particular cobran mucha relevancia, que son, por ejemplo, la inscripción a las becas, que es algo que nosotros nos comprometemos a difundir seriamente. Respecto a la despenalización del aborto, que es un tema que nosotros creemos que en la Facultad de Humanidades va a tener mucha resonancia, sobre todo porque es una facultad que ya tiene mucha discusión política. Nada, nosotros nos vamos a comprometer, porque aparte estamos convencidos y convencidas de que este tema tiene que salir porque es un tema urgente en materia de salud pública. Así que nos vamos a comprometer a dar el debate en todas las aulas, en todas las instancias democráticas que generemos para esto. En el marco del 8 de marzo, del Paro Internacional de Mujeres, nosotros formamos parte de lo que es el Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Mar del Plata como Secretaría de Género del Centro de Estudiantes y como Centro de Estudiantes invitamos a todos a acercarse al Centro de Estudiantes para tener más claro lo que es el cronograma que se está definiendo en estos días y cómo llevar adelante esta movilización que esperemos que sea multitudinacha. Mujeres de Mujeres de Mujeres Gracias por ver el video.